Fotos de la infancia Fotos de la infancia Solía sacar la escalerita de madera de la cama marinera y la ponía en los árboles para espiar los nidos de pajaritos y descubrir huevos de distintos colores Solía recostarme entre los tréboles y sus florcitas fucsias de cinco pétalos Solía encontrar varios tréboles de cuatro hojas sin buscarlos Solía encontrar dibujos en las nubes del cielo azul y proyectar arcoiris mientras regaba las plantas al sol Mary